¡Qué rico que estés ahí! Mirándome por la pantalla Podemos ser grandes amigos En la tarde y en la mañana Aquí todo es mágico, mágico Jugando y cantando es fantástico Yo soy tu amiga, te doy mi mano Y un beso en tu mejilla Sueña Ríe, yo quiero que vivas así Cada día un ratito conmigo serás feliz Ríe, yo quiero que vivas así Cada día un ratito conmigo serás feliz ¡Qué rico que estés ahí! Mirándome por la pantalla Podemos ser grandes amigos En la tarde y en la mañana Aquí todo es mágico, mágico Jugando y cantando es fantástico Yo soy tu amiga, te doy mi mano Y un beso en tu mejilla Sueña Ríe, yo quiero que vivas así Cada día un ratito conmigo serás feliz Ríe, yo quiero que vivas así Cada día un ratito conmigo serás feliz Ríe, yo quiero que vivas así Ríe, yo quiero que vivas así Tu sabes eso, tu ojos así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de pronto sale el sol, apagó el despertador. Aquí reina la alegría, un reino de fantasía. En partidita todo es genial. Aprende en los ojos, muestra tu sonrisa, porque el Mike Splashow ya empieza. Que rico que estés ahí, mirándome por la pantalla. Podemos ser grandes amigos, en la tarde y en la mañana. Aquí todo es mágico, mágico. Jugando y cantando es fantástico. Yo soy tu amiga, te doy mi mano, y un beso en tu mejilla. Sueña. Ríe, yo quiero que vivas así. Cada día un ratito conmigo, serás feliz. Ríe, yo quiero que vivas así. Cada día un ratito conmigo, serás feliz. Que rico que estés ahí, mirándome por la pantalla. Podemos ser grandes amigos, en la tarde y en la mañana. Aquí todo es mágico, mágico. Jugando y cantando es fantástico. Yo soy tu amiga, te doy mi mano, y un beso en tu mejilla. Sueña. Ríe, yo quiero que vivas así. Cada día un ratito conmigo, serás feliz. Ríe, yo quiero que vivas así. Cada día un ratito conmigo, serás feliz. Ríe, yo quiero que vivas así. 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 Pero su alma brillando igual, con el mismo sol que despertarás. Todos los niños del mundo, todos los niños del mundo, todos los niños del mundo, son como tú. Todos los niños del mundo, todos los niños del mundo, todos los niños del mundo, son como tú. Al otro lado del cielo, mientras tú sueñas, alguien eleva al viento un gran cometa. Alguien distinto a ti, con otro color de piel, pero su alma brillando igual, con el mismo sol que despertarás. Todos los niños del mundo, todos los niños del mundo, todos los niños del mundo. Son como todos los niños del mundo, son como todos los niños del mundo. Todos los niños del mundo, todos los niños del mundo, todos los niños del mundo, son como tú. Todos los niños del mundo. Todos los niños del mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y y los niveles y 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 Hacía mucha acción, y la gente se reía, como nunca en cada función. Me gusta el cine antiguo, me da emoción. Como cada vez también ya va en acción. Me gusta el cine antiguo, me da emoción. Porque con esa locura comenzó todo el show. Esfrutó conversar con mi abuelo, un antiguo artista teatral. También fue actor de cine, y fue un famoso director. De esas películas lindas, donde había mucha acción, y la gente se reía. Como nunca en cada función. Me gusta el cine antiguo, me da emoción. Como cada artista brilla buena acción. Me gusta el cine antiguo, me da emoción. Porque con esa locura comenzó todo el show. ¡Qué buena onda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!